Hoy, a través de los medios de difusión y después de las redes, los jóvenes han terminado perdiendo un rumbo, una identidad definida. Hoy no saben si son argentinos, si son europeos o si son yanquis. Por eso la tarea que tiene la Federación Gaucha es justamente tratar de transmitir los valores que nuestros ancestros nos han dejado, que sirven no por viejos, sino porque refuerzan todo un sistema inmune, sin ser extremista, hacia los foráneos. Cuando hablo de foráneos no les quiero esquivar a las cosas buenas que vienen de afuera, sino a mucha terminología que le hace mucho mal al Celeste y Blanco. Nosotros debemos estar atentos los que estamos con la responsabilidad de transmitir esos valores, los nietos, los hijos, los educandos, los compañeros, los amigos. Tienen que estar prendidos en esto porque tradición, que es una donación de valores, se hace justamente en familia y con un respeto hacia lo pasado y bueno que es absoluto. Comer un asado el domingo en familia es tradición, a veces hasta recorrer el olor a la alhuaca que tenía mi abuelo en el saco, eso es tradición. Bueno, muchísimas cosas bonitas que la tecnología hoy por hoy las ha esfumado y los chicos ya no saben ni siquiera que es un trompo o que es una bolita. Entonces bueno, ahí está la responsabilidad del padre, el educando, para que estas cosas se transmitan y hagan un hombre de bien y sobre todo un buen argentino. Es muy común en las escuelas decirse adquírense en el disfraz de gaucho. La ropa de gaucho no es un disfraz, es un atavío. La ropa que nos representa o nos dice somos argentinos, en el mundo nos conozcan por gaucho y acá al gaucho se lo denigre, se lo estigmatice de la forma que se le hace. Cuando es el prototipo ser nacional, aprovecho el medio para reclamar por la vía blanca. El año pasado o este año no se realizó porque es lo que esperan los gauchos durante todo un año. Nosotros somos productos de la tierra. Yo le voy a definir gauchada. Gauchada es dar todo aún teniendo poco. Hoy día tenemos un montón de jóvenes que seguro que el día de mañana ellos van a estar diciendo las mismas palabras que dije yo a usted y bueno, elevando el celeste y blanco en lo alto, como debe ser. Esto es un estilo de vida. No se puede ejercer si no se vive con esto. Es una identidad formidable para defender lo nuestro. ¡Viva la muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!